Que hablan de, como hablan de la tabla de YouTube, justamente otro sobre algo, sobre mitología, que es con Perl, y otro que era, acá, el machismo, la guerra, los mitos. Entonces, entonces, tratamos de mezclar y unir la historia con esta conversación, cuando estaba, se fue tallando el libro y completamente, después se creyó solo. Había cosas, por ejemplo, en la parte donde la chica tiraba el tesoro en la basura, y que se ponía en la basura, se se creyó solo, y todos los vasos son solo. Yo acudio, y salió, porque también, no sé si pasa aquí, en la Asunción, yo en el interior Yo he hablado mucho de lo que trata de los bomberos, de la noche o de la noche siempre sale ese tema del bombero, del sentido, que alguna vez yo hago así, entonces siempre estamos muy presentes y el tema en sí, claro que es la realidad social que se está viviendo en un video también que alrededor de la ciudad tenemos 125 asentamientos, un grupo urbano, una vez tenemos esa realidad, esa gente que se dedica a la recolección del arte, a dibujar un poco, saber cómo viven, todo ese mundo que se puede encontrar alrededor de la ciudad en la ciudad, hacer esa función y salió esto, se agrada lo que más iba con todo. Es decir, claro, uno tiene en mente, yo tenía otra cosa en mente y salió esto, o sea que no siempre lo que uno imagina es el golvón y tal vez sale algo parecido o similar, pero no es lo que uno tiene en mente, pero no es lo que me gusta, o sea, cada vez que veo yo encuentro una ropa, pero teníamos que hacerla de esto y empezaron a encontrar la gente. Gracias.